buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que hemos visto una situación bastante fuerte en supervivientes es que tenemos que decir que hemos visto como alma bollo sin miramientos pues directamente hacía aspavientos contra raquel sí alma bollo está muy enfadada con raquel la acusa de hacerse la víctima la acusa de no pedir perdón de corazón están muy enfadados por el tema del arroz y solamente tenemos que decir que entre gema y ella la verdad es que hacen un linchamiento contra raquel que ya la cosa sobrepasa algunos límites su hermana de raquel que está defendiéndola en el plató lo decía ya está bien no sé por qué siguen permitiendo esto porque no está en lo que le están haciendo a mi hermana y es que tenemos que decir que incluso raquel tenían que perdón incluso alma la tenían que separar un poco de la cara de raquel porque como hemos dicho hacía aspavientos contra ella levantaba las manos de una manera que verdaderamente también para ser una niña de 19 20 años que tiene pues tampoco nos imaginamos cómo puede tener también tanta maldad tan mala educación tan malas maneras ya una cosa que esté bien porque vamos esta mujer se ha equivocado se equivocó con el arroz hay que decir que también es verdad que la equivocación les ha llevado a estar ahora muchos días sin comer sin comer arroz vale es verdad que ella no se ha comido nada más que lo que le pertenecía se equivocó en las medidas y está mal está mal porque la comida es un factor muy importante no que entre ellos también te influye a la forma de ser o de estar o al ánimo que puedas tener no a tu estado anímico pero lejos de eso tampoco ha matado a nadie ha pedido disculpas ha pedido perdón y ya está vale que no lo vuelva otra vez a pasar y punto entonces tampoco es plan para ponerse como se han puesto con ella es verdad como hemos dicho muchas veces que raquel a veces pues cansa es un poco pesadita no para con lo mismo sabe también un poco sacar de quicio a los demás pero también es verdad que el comportamiento que tiene gema y alma está totalmente pues pasado de rosca es verdaderamente un comportamiento que no se debería permitir en la isla ni en ningún programa de televisión lo estamos viendo nosotros desde las casas y quien vea eso ve pues mala educación desagrado falta de respeto en fin nosotros no terminamos de entender muy bien hasta dónde van a llegar estas chicas tanto alma como como gemaldón ya se están pasando de la raya incluso han hecho llorar a raquel y imaginamos que ya pues desde la organización también pues pondrán ya un poco de parona de esta situación porque ya nos parece pues eso demasiado y nosotros como ya sabéis aquí en sony chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony chanel tu diario rosa